... Es el otro. Venga, venga, va, va. Es que al principio... Mira, y se quita la postura con la postura. Vaya guapo, pero mira la postura. Vaya guapo, pero mira la postura. Aquí, aquí. Pateras son menos anchas, ¿eh? Ya, ya. Ahí, venga. Ahí. Mueve la filula. ¿Ves? Va. No, tiene que estar ahí. Sí, claro. ¡Ah! Ese es el pecho. Tantado que se adelantado. Tantaderas. Sí, y la rodilla. Ahí. Ahí. Qué sexy.